Música 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 Que onda lomensas aquí ArmorWolf en nuevo video para el canal Y estamos con el Segundo episodio De Tomb Raider Blades En edición definitiva Donde lo dejamos estábamos Nos llamó Rod El tutor Creo que legal de Lara No digo Que fuéramos Por alguna zona No sé que Se referirá Pero Tendré que saberlo Y ahora vamos por aquí Hola ¿Hay alguien ahí? Lara no confíes Otra entorcha A lo mejor puedo ir por aquí Si Maldita sea Carámbanos Carámbanos Venga Lara ¿Qué son estas marcas? Marcas ¿Esa es químico? No puede ser No puede ser Venga Larita Por aquí ¿Qué estoy haciendo? Son Han marcado días ¿Y ese es el símbolo de Raijin? ¿El dios del trueno japonés? Qué extraño Dios Esto es de locos Lo mismo digo Helada Experiencia Examinar Máscara tradicional ¿No? Máscara tradicional De un demonio Que representa Una mujer enfurecida Hay restos de pintura blanca por dentro La persona que usó esta máscara era noble Claro ¿El primer tesoro? Por aquí no puedo Tampoco por aquí Aprendo el fuego a esto Cuidado Lara El fuego es malo ¿Una ceremonia o algo? ¿Ese es el pico? Bien Creo que huele descansado Toma Toma Una Una herramienta Del pico Y ahora Vamos Genial Sale del bunker No te pares O rotation Genial Aquí No te pierdas No te entiendes que pasas Salga Otra vez Seguimos de Raijin. Venga Lara. Bien. Se oye grillos, así que estamos casi cerca. ¿Has entendido? Vale. Entendido. Hemos hecho fuego. Busca el humo. Estamos de camino. Lara, ¿se estás moviendo sola? Y esa era Sam, ¿verdad? Sigue Sam. Gracias a Dios. ¡Sorpresa! Gracias a Fenrir. Tranquila, es uno de nuestros. Perdona si te he asustado. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. A mí también. Acabamos de hablar con tu tripulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Era lo menos que podía hacer. Mis modales. Perdona, soy Matías. No me traen mucha confianza. Ya soy profesor. Mentira. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Jejeje. Cuando dicen jejeje, es mal presagio. Me estaba hablando de la reina del sol. ¿Químico? ¿Químico? ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace dos mil años la reina Químico controlaba todo Japón. ¿Japón? Le encanta contar esta historia. Y en ese momento Lara se aburre. Muy arrogante. ¿Chamán? ¿Por qué no era de la tempestad? La tormenta no es algo chulo. Una tempestad no es algo mejor. La salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban. Claro. Lara, no te duermas. No. No. Lara, ni te atrevas. Qué cachis. Joder. Mierda. Lo mismo digo al hada. Cuidado. No. Sam. Oh, oh. Lobos. Mis familiares. Es broma. Y como me llamo Armour Wolf, no sé cómo afectarme a uno de ellos. Perdóname Henry. En el río. Voy por aquí. Toma eso, bicho. Venga. Uh. Es buena la tira de colación. Toma. Un último tiro. Y el tercero se acabará. Toma. Ah. 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 Lara, me haces asustarme. Esa trampabra de oro es tan difícil. ¡Rey! ¡Rey! Suelta. Yohana es mía Claro Este no me trae confianza Es un cobarde Lara descansa un poco El dedo se le está pasado al suelo Siéntate aquí Veré Que hay más adelante Vale Claro Este no me trae confianza Como está en Matigas No está mal Reunirte con Whitman En serio Reunirme con él Ni para la somo A ver si puedo Prender esto A ver Restos Para mejorar armas Vale No puedo abrirlo Pico frágil Vale No me gusta nada Como suena eso Solo sube por la colina Busca la fuerza grande Si Toma esa bicho No haciendo nada Carne Todo despejado Ah es esto Como se hace Vale Momento de sesión Antes Verdad La puerta Whitman Son fascinantes Claro 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 Creo que es químico Claro 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 Esperemos no convertirnos En asesinos También Mira a ver si mueves La otra Vale Falta el mango A un tío Vamos a dar a la marca De sangre Venga Vamos Por aquí debe de haber algo útil Increíble Claro A buscar restos Necesito algo más resistente Claro Busca restos para mejorar el equipo Piénsalo bien Piénsalo bien Antes de rellenar los papeles He invertido todo mi dinero En esta expedición Pero voy a recuperarlo Multiplicado por 10 ¿Por 10? Si divorciamos ahora No vas a ver ni un penique Has estado conmigo Desde que no era nadie Sabes muy bien De lo que soy capaz No he perdido la magia Simplemente estoy pasando Una mala racha No te das cuenta Estoy a punto De encontrar algo Lara ¿Te acuerdas de ella? Mi protegida Claro Hay datos que respaldan Sus teorías Pero carece de mi experiencia Yo seré protagonista Frente a las cámaras Y el hallazgo Se relacionará con mi nombre Claro Si todo sale bien El programa Va a ser un éxito No me fío Si después de eso Quieres dejarme Prometo no enfrentarme a ti Pero por favor Espera Este tipo de publicidad Puede perjudicar mi imagen Por favor Claro El Windman está un poco Chalado Creo Ok Es un fracasado Flechas A ver Un poco de restos aquí Necesito 50 No hay No hay Debería ir por aquí No hay No hay No hay No, 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 no. No pueden subir. Venga, Lara. Los actores no murieron la cabeza hacia arriba y hacia abajo para expresar distintas emociones con las máscaras. No hay nada de curiosidad o algo. No hay nada de curiosidad. No hay nada de curiosidad. Seis flechas. Bien. No hay nada de curiosidad. No hay nada de curiosidad. No hay nada de curiosidad. ¿Dónde está? Ni idea A ver si aquí hay más restos Claro Ajá Además da muy bien en cámara Tiene un talento natural Seguro que a Whitman le da un ataque de celos Pero no lo verá hasta que estemos disfrutando del estreno en Telluride No Boa de fuego A ver Si hay buenos restos ahí 60 A ver Cojamos estas flechas Ahora tenemos todo el material necesario Bien Bien. Vale. Han muerto, por supuesto que sí. Tranquila nada. Vale. ¿Restos? Vale Soy Lara Croft Arqueóloga del Endurance Y he naufragado en una isla del Triángulo del Dragón al este de Japón Este lugar es increíble He visto restos de naufragios de hace siglos Claro No hemos sido los primeros y sé que no estamos solos Hay algo en este lugar que no me gusta nada Claro Si no logro abandonar la isla Quizá alguien encuentre esto algún día Diario de Lara Vale Vamos allá doctor Cuando estés lista A ver Un poco más Lara Un poquito Por lo de avesnos Por aquí Teniendo en cuenta la antigüedad de los núvolos Esa figura de la puerta podría ser la reina del sol ¿Hímico? Doctor Tola No te estarás dejando influenciar por Sam Claro No hay duda Hímico tenía poderes Hay quien dice que chamarísticos elementales Claro Tarde o temprano cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería Cierto No Sé que esta experiencia ha sido muy traumática Pero tenemos que seguir avanzando No podemos descartar nada Ni siquiera algo que nos parezca irracional Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo Me recuerdas a mi padre Claro Lara Tenemos que seguir Podemos estar ante una gran historia Lara Eso si pedimos para contarla Pero ahora me traerá un poco de mala espina a esta zona A ver, bueno, lo menos Esto será, creo que será Yamatai a este sitio ¿Cuenco y velas? ¿Es objeto de adoración todavía? ¿Una adoración? No, esto es una avaricia No, no seas cobarde Cobarde Mierda Suelta a mi Lara Suelta a mi Lara, cabrón No te lleves mi arco, también Es ruso Putos rusos Nunca confiaréis en uno No confiaréis en uno Decidme quiénes sois ¿Qué queréis ver vosotros? ¡Quieta, Lara! ¡Aquí no vas a pucar, machi! ¡No les hagáis nada, por favor! ¡Quieta! ¡No les hagáis nada, por favor! ¡No! 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 ¡Venga, Lara! ¿Esta es la voz de Redfield? ¿Aquí en España? ¡Vamos! ¡Cachis! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Préciéndote! ¡Ah! Cuidado, Lara Venga, ojos bonitos Silencio, que no te vea Nos miró No se encontró, ese cabrón Lara Aprende la técnica Buen arroz Toma Certo, toma la oveja Toma la pistola, Lara Toma, cerdo Muerte Joder Pichimundo Como decía mi abuelo Creo yo Te moriste Lara No tengas miedo Matar a una... ¿Es matarlo? No tengas miedo Si es el ciclo de la vida Creo yo ¿Es matar o no matar? Bueno, vamos a dejar aquí el episodio número 2 de Tomb Raider La edición definitiva Así que dale a like Suscribíos Seguidme en Instagram Comentad Compartidlo con amigos y familiares Un saludo y Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.